Cuando hablamos de Disney, mucha gente piensa que son las películas que vemos en el cine. Pues ahora con Disney+, aparte de poder ver películas que se estrenan en el cine, también tenemos contenidos exclusivos que solo se ven en Disney+, como por ejemplo series de Marvel, de Star Wars, películas también de Star Wars y de Star, National Geographic. Tenemos muchísimos, muchísimos contenidos para descubrir. Y de hecho, hoy he traído una caja, bueno, he traído, hemos, no sé dónde ha caído esta caja y aquí, con esta caja, con la ayuda de esta caja, vamos a poder conocer un poquito más. Parece una revista, es un cómic de Los Vengadores, qué guay. A ver, ¿esto quiere decir que Los Vengadores están disponibles en Disney+. Efectivamente, Los Vengadores están disponibles en Disney+. Y no solo Los Vengadores, sino también todos tus superhéroes y superheroínas favoritos y favoritas está ahora mismo en Disney+. ¿Quién es este? Mike. 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 Bien, ¿y tú sabes de dónde viene Mike? Bueno, esa pregunta es... Mike viene de Pixar. Genial, efectivamente. ¿Eso quiere decir que Pixar está dentro del contenido de Disney+. Todo Pixar, todo Pixar, todas las películas de nuestra infancia, todas las películas que nos encantan. Voy a dejar a Mike por aquí. Sí. De animación, todas las pelis que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen reaccionar, reflexionar. No solo películas, sino también cortos. Y cómo se hacen las películas. Es que yo muchas veces cuando veo una peli, por ejemplo, Red, que me encanta. Y a mis hijas también. Sí, que es como la última que ha salido exclusivamente en Disney+. Es un panda rojo. Pues luego vi cómo se hizo. Y luego entiendes que es un equipo de solo mujeres, directora, todas mujeres, para contar esa historia de madre e hija. Es súper, súper bonito. Y de cómo tantísima gente trabajando, dibujando, para a lo mejor cinco segundos de animación. Luego, aparte de eso, enseguida vamos a tener Lightyear, que ahora mismo está en el cine. Pero cuando se quita del cine, llega a Disney+. Así que si todavía no la habéis visto, podéis ir al cine o podéis esperar a que salga en Disney+. O, si ya habéis visto, la podéis volver a ver en Disney+. Uuuuuh. R2-D2. El mejor piloto de toda la galaxia. Yo creo que esto te va a gustar. Esto me encanta. O sea, ni Luke, ni Paul Dameron, ni ese es el mejor piloto de toda la galaxia. Hablamos de que Star Wars también está disponible dentro de Disney+. Efecto, como podéis ver, absolutamente todo de Star Wars, todo lo que os podéis imaginar de Star Wars está aquí. Series, películas, dibujos, hasta los de Lego, también los de animación, cortos, largos, todo lo que tanto nos gusta. Perdón, es que me estoy emocionando porque sale Star Wars y estoy como, ah, así. Es una estatuilla de Oscar para Eni. Sí, es de Oscar para Eni, Oscar Isaac, es mi Oscar. Nos repartimos los Oscars. Obsesionada con Oscar, sí. Bueno, y cuéntame, Yu, ¿qué tiene que ver Oscar con Disney? Pues en Disney+, tenemos una sección que se llama Star y es un poquito para, no quiero llamar, sí, es un contenido un poquito más para adultos porque cuando hablamos de Disney es como, sí, para niños. Princesas, castillo, para niños, dibujo para niños. Ya he explicado que los dibujos no son solo para niños, pero también aquí en Star tenemos películas y series para a lo mejor un público un poquito más maduro, no más adulto. Como por ejemplo tenemos White Side Story, que sé que a ti te gusta mucho. Sí, me gustó mucho la película cuando la vi. Sí, y tenemos también series exclusivas como solo Asesinos en el edificio, que yo creo que esta serie a mucha gente le va a encantar porque es muy especial, muy peculiar, es muy diferente que muchas otras series. Por ejemplo, hay un capítulo que es desde el punto de vista de un chico que no oye, entonces casi no hay diálogo, casi no hay audio en todo el capítulo, pero luego ves desde sus ojos lo que pasa y dices, wow, es muy diferente. Vale, estas orejitas de ratón son de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Estamos hablando de clásicos de Disney. Los más clásicos, de clásicos de los más clásicos, porque hablamos de Disney, pues Mickey Mouse, la princesa, Castillo, pues ahí por supuesto Disney es una parte de Disney Plus, así que ahí lo tenemos. O las nuevas, las nuevas más nuevas, como por ejemplo Encanto, que a mí me encanta. Pues es una paella para la cocina. Para hacer paella. Eso es. Y paella representa la gastronomía maravillosa de, ¿qué país? De España. De España. Y en España sabemos que hay muchísimos cocineros y cocineras maravillosos y maravillosas. Sí. Entre ellos está el grandísimo José Andrés, que tiene una película documental en National Geographic y por supuesto National Geographic está en Disney Plus. Bueno chicos, ha sido un placer estar con vosotros hoy. Me ha encantado estar contigo, conocerte, he pasado un rato muy agradable, tienes un montón de conocimientos. A partir de ahora voy a seguir todo tu contenido para estar al día de todo. Yo vendré a verte. Tú ven a verme porque yo voy a estar aquí. Bueno, os damos las gracias chicos, un besito y nos vemos en el próximo live. Que la fuerza os acompañe. Gracias. Gracias.